Llegó el momento del brindis, por eso el pan dulce, por eso la copa para el brindis y nos llegamos hasta el local de Estebraín para este especial navideño. Esther, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, contenta, bueno, de poder llegar a fin de año con ustedes y bueno, presentando todo lo que la mujer quiera lucir, estar espléndida para esa noche de la Navidad y también, por supuesto, todo lo que la mujer necesite en la indumentaria. Bueno, quiero que nos cuentes qué es lo que vamos a ver en este micro especial de Navidad. Vamos a ver muchos equipos diferentes, soleras en bambula, en fibranas, estampadas, las babuchas, infaltable, con corset, también puede ser con remeras bretele finitos. Los blazers, los blazers vendemos todo diciembre y enero porque hay muchos eventos, hay muchas fiestas, comuniones y bueno, las señoras quieren estar muy elegantes. También tenemos la línea de los conjuntos, dos piezas en color crudo que he decidido poner para que estén todas las chicas elegantes y bueno, hacerlo algo diferente. Bien, y ya hay mucha gente que está armando el bolso para las vacaciones y también vamos a ver algunas opciones. Así es, vamos a mostrar la próxima semana, vamos a mostrar toda una línea ya de alto verano. Para todas las mujeres que ya están preparando, como decís vos, sus bolsitos, bueno, ya vamos a ver una línea más alto verano que después lo vamos a detallar. Esther, se viene la fiesta, toda la gente quiere hacer sus compras, le contemos que en sus tres locales pueden aprovechar sus tarjetas de crédito para financiar las compras navideñas. Así es, y también quiero decirles a todas, a todas las familias en general que tengan que salir a comprar sus regalos, que miren nuestras vidrieras. Tenemos muchísimas promociones, tenemos la segunda prenda, un descuento de un 40%, o sea que para que toda la familia tengan un regalito y no exactamente, porque todo eso tenemos que pensar, buscar precio y buscar lo que a la mujer le guste. La verdad que tenemos una línea de remeras impresionante para toda la familia, para poner una, vos sabés, el árbol tiene que tener el regalo para toda la familia. Tiene que tener la bolsa roja de este Ebrahim. Así es, bueno, quiero que vengan, que recorran nuestras vidrieras, que busquen precios, que miren, y bueno, por supuesto, como siempre ofreciendo lo mejor. Vos que estás del otro lado, ya sabés, durante estas fechas tenés que llegarte por tres direcciones obligadas, que recordemos cuáles son. San Martín 667, Galería San Martín, locales 9 y 10, Sector Central y Peatonal, Mendoza y Maipú. Seguimos en el local de este Ebrahim y ahora estamos con todo el equipo que trabajó durante este año, así que en serio, muchísimas gracias Esther, muchas gracias a usted. Y bueno, y ahora llegó el momento del saludo para todas las familias que están del otro lado. Bueno, quiero agradecerles a toda la audiencia, a todas mis amigas, clientas, a toda la gente que entraron en nuestros locales. Bueno, desearles a todos una feliz Navidad, en especial a mi amigo Jorge Testa, que la verdad que estuvo incondicional durante todo el año con todas las modelos, las chicas divinas que él tiene, que a mí me encantan, Valeria, Sandra, María Laura, y bueno, todas las chicas que están durante todo este año que en estos momentos no están. También quiero desearte a vos, Nico, una feliz Navidad y bueno, y a toda la audiencia, una feliz Navidad. Y bueno, Esther, gracias por compartir todos estos micros de la moda y para todos los que están del otro lado les deseamos una muy feliz Navidad y que tengan un hermoso 2013. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!